Descubre el emocionante mundo del deporte en Infórmate con Edilí Sánchez, tu destino para conocer lo último en noticias deportivas. Saludos amigos de Infórmate con Edilí Sánchez y me encuentro con Randall Salas, bienvenido. Bien, bien, gracias, ¿cómo estás Edilí? Bien, gracias a Dios. Randall, cuéntame de este proyecto que está iniciando, este torneo superior, que tiene como seis equipos que tienes, ¿verdad? Sí, actualmente somos siete equipos, este, nosotros somos los cañeros de guerra, estamos representando el municipio de guerra gracias a la delegación de béisbol de aquí del municipio, que está presidida por una persona, y estamos trabajando para llevar un buen equipo que pueda representar el municipio por todo lo alto. Bueno, señores, hoy estamos desde Guerra, Mata de Palma, aquí en el complejo, y los chicos están en su primer día de prácticas. Hay un pequeño juego de prácticas que, cuéntame el material que tienes tú como gerente general del equipo Los Cañeros de Guerra. Sí, actualmente tenemos, gracias a Dios, buen material, los muchachos han asistido, han venido a la convocatoria, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, a Juan Martínez, prospecto de los aviones de Baltimore, el cual agradecemos su presencia aquí, y sabemos que puede hacer un buen trabajo con nosotros en el equipo. A raíz de eso también está Carlos Rincón, que esperamos en Dios, pues, forme parte de este equipo, porque sabemos que guerra, contando con las fortalezas que tiene él como bateador, pues, vamos a tener buenos resultados en los juegos a nivel ofensivo. Y un ejemplo, yo creo que tú le expliques a esa fanaticada que le pedimos que dé apoyo a ese torneo, más sobre el torneo. O sea, ¿es su primer año? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué pretenden a un futuro? Sí, claro, mira, el torneo está organizado por la Asociación de Béisbol de la Provincia, de la cual nosotros como delegación formamos parte. Presidida actualmente por Christian Pimentel, quien es el presidente actual de la asociación y ha querido organizar este torneo, rescatar lo que es el torneo de béisbol superior, antes llamado AA, pero que ahora se le ha dado un matiz diferente y estamos tratando, pues, de que los muchachos tengan un nivel más profesional de juego. Los equipos que están participando veo que se están preparando muy bien. Mi homólogo en la gerencia, Jordi Cabrera, está haciendo un buen trabajo, con la cual la semana que viene vamos a tener un juego para ver cómo van los equipos a nivel de pretemporada. Pero es un torneo que ha venido a rescatar a esos jóvenes que no tenían la oportunidad de jugar un nivel organizado, un béisbol organizado, y que ahora, pues, un torneo que viene a exigir una edad por encima de los 20 años para tú poder participar, es una oportunidad muy buena para cada muchacho. Bueno, y Guerra tiene una... Bueno, tiene el favoritismo, por así decirlo, que Randall Sala seas el presidente de la delegación de aquí de Guerra, y tiene ese privilegio. Cuéntame al respecto. Cuéntame. Sí, gracias a Dios, dentro de lo que es presidir la delegación, me he hecho acompañar de personas, o Dios me ha hecho acompañar de personas que han apoyado la causa de la delegación. En el caso de Jacobo Reyes, de Rigor, que va a ser el manager, de Luis Cordero, de Frankelis Zapata, Andri Santana. O sea, somos un grupo, Billy, no se me puede quedar, Billy Evangelista. O sea, somos un grupo bien ecuánime, el cual tomamos decisiones en conjunto, y que estamos tratando de que Guerra, el municipio de Guerra, pues, se sume. A raíz de eso, el profesor Arizmendi, la profesora Pamela, educación física de aquí del municipio, pues, también se están sumando a la causa, ya con el equipo de Bebol Superior. Y estamos ahí empujando a que también las marcas, las empresas que están por aquí, la zona franca, grupos ramos, y un sinnúmero de plataformas que nosotros sabemos que podemos tocar para que sean parte de los patrocinadores de nuestro equipo. Bueno, ya Guerra, ese staff que mencionaste son nativos de acá. Explícame algo más sobre cómo es la preparación de los peloteros aquí en Guerra. Mira, la preparación de los jugadores aquí en Guerra desde el nivel menor, te lo digo, es un poquito, ¿cómo te digo? Un poquito, no tenemos muchos recursos para preparar muchos atletas, pero sí tenemos mucho talento, sí tenemos mucho talento. Y a raíz de eso también, en nosotros, en mi persona, se ha movido una inquietud de crear lo que sería un consejo, ¿verdad? Un consejo de desarrollo deportivo. No solo para desarrollar el béisbol, claro, el béisbol es la disciplina que nosotros manejamos, pero con los profesores de deporte, con las personas que practican otra disciplina, hacer entender a las empresas que a través del deporte podemos desarrollar un mejor municipio y mejores ciudadanos, sobre todo. Entonces, estamos tratando de traer a esta causa esas personas que puedan apoyar el deporte desde el nivel menor hasta lo más alto. Bueno, Salas, tú, como scout, ¿cómo ves esta iniciativa de este gran torneo superior? Que, bueno, tienen talento además, ¿eh? Esta liga, este torneo superior se puede comparar con algunos torneos profesionales que están hoy en día en el país, una liga de verano o una liga de nordeste. Cuéntame el respeto. Sí, no, es increíble lo que Dios ha venido haciendo con el béisbol, porque, te comento, o sea, está la liga de verano, está la liga del nordeste, está la liga de Puerto Plata, la cual también allá somos gerentes y dueños de un equipo que son los vaqueros, y esa liga la preside Manuel Fría, quien está con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. O sea, el béisbol ha tenido un cambio de 360 grados a lo que se refiere a organización, a logística, a liga, entonces, estamos apoyando toda la causa, toda la causa. Ya para finalizar, unas palabritas que le quiera decir a todos esos chicos que tienen la oportunidad todavía de pertenecer a uno de estos equipos de este torneo superior. Bien, una de las palabras que le quiero decir a muchos es, mantente trabajando, mantente firme, no importa lo que tú puedas, en el final de este deporte, a veces parece que tú no vas a encontrar nunca la oportunidad, pero lo más difícil es llegar a la oportunidad, y tú no vas a jugar y aprovechar en el momento en que llegues. Muchas gracias, Salas, por estar en Infórmate con Adilí Sánchez. Gracias a ti, Adilí.